La delegación del gobierno de Nicaragua, representando a la mayoría del pueblo nicaragüense, escucha el clamor del pueblo nicaragüense que quiere trabajar, que quiere continuar ganándose la vida honradamente. Es su derecho constitucional y un derecho consignado en todas las convenciones de derechos humanos del mundo. Nos escriben con preocupación, con alteración a la salud, porque precisamente todos estos días han sido terribles para las madres, para las familias, en este mes de las madres. Queremos tranquilidad, queremos de regreso nuestra Nicaragua. No la Nicaragua de hace dos meses, pero nuestra Nicaragua. Que nos devuelvan el país que unos cuantos, unos pocos, han secuestrado.